Cada 25 de mayo es ingresar a la escuela, por leones o por esa calle interna, con mucho frío. Cada 25 de mayo es dar esos pasos, pensando en nuestros patriotas de mayo, en esos que dieron la vida por un país libre e independiente. Cada 25 de mayo es ingresar a nuestro patio, Padre Luis, y ver esa bandera celeste y blanca que flamea. Cada 25 de mayo también es ver ese sol que nos mira y que nos recuerda que todos y todas somos argentinos. Cada 25 de mayo es ese sol de mayo que nos invita a gritar juntos, ¡Viva la patria! Un acaricia al miento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la nula y se duerme, un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis brazos, una de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisa, campos de brisa, campos de brisa, campos de brisa y paz donde viven naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedos, Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol